Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes, un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Mireia Bonilla en la redacción y Adriano Vitali en la asistencia técnica, preparados para compartir con ustedes este 16 de mayo, séptimo domingo del tiempo pascual, desde los estudios de Radio Vaticano y Vatican News, el rezo de la oración mariana de la Regina Cheli del Papa Francisco desde la ventana de su estudio frente a la Plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Las emisoras son Settelmont TV de Alicante, España, Santa Teresita, Radio Palm Beach en los Estados Unidos de América, Radio Paz de Miami, también en los Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Georgia, Estados Unidos, Catholic Fed Network TV de Estados Unidos, Radio Caritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana y Haití, Radio ACD, la Estación de Cristo y María de México, Radio María en Guatemala, Radio María en El Salvador, EWN TV y ESNE Radio y Televisión El Sembrador en los Estados Unidos. El Papa hace poco más de media hora concluyó la misa celebrada por la paz en Myanmar, a la que asistieron los residentes birmanos en la ciudad de Roma. Quienes están muy agradecidos, todo el pueblo de Myanmar agradecido al Papa Francisco por su recuerdo, por todas las veces que ha pedido a favor de la paz en esta nación que en estos momentos está padeciendo. Mientras, hoy tenemos el Evangelio de este 16 de mayo que corresponde a San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Se trata del tiempo en que Jesús le dijo a los once, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanados. Esto dice el Evangelio, aunque Jesús luego subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, y ellos fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en otros países se celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor. La página evangélica, que es la conclusión del Evangelio de Marcos, nos presenta el último encuentro del Resucitado con los discípulos antes de subir a la derecha del Padre. Normalmente, lo sabemos, las escenas de despedida son tristes, causan en quien se queda un sentimiento de pérdida, de abandono. Sin embargo, esto no les sucede a los discípulos. No obstante la separación del Señor, no se muestran desconsolados. Es más, están alegres y preparados para partir como misioneros en el mundo. ¿Por qué los discípulos no están tristes? ¿Y por qué nosotros también debemos alegrarnos al ver a Jesús que asciende al cielo? La Ascensión completa la misión de Jesús en medio de nosotros. De hecho, si es por nosotros que Jesús bajó del cielo, también es por nosotros que asciende. Después de haber descendido en nuestra humanidad y haberla redimido, es decir, el Hijo de Dios desciende y se hace hombre, toma nuestra humanidad y la redime. Ahora asciende al cielo, llevando consigo nuestra carne. Es el primer hombre que entra en el cielo, porque Jesús es hombre, verdadero hombre, es Dios, verdadero Dios. Nuestra carne está en el cielo y esto nos da alegría. A la derecha del Padre se sienta ya un cuerpo humano, por primera vez, el cuerpo de Jesús. Y en este misterio cada uno de nosotros contempla el propio destino futuro. No se trata de un abandono. Jesús permanece siempre con los discípulos, con nosotros. Permanece en la oración, porque Él, como hombre, reza, pide al Padre. Le hace ver las llagas, las llagas con las cuales nos ha redimido. La oración de Jesús está allí, con nuestra carne. Es uno de nosotros que está allí. Dios, hombre, reza por nosotros. Y esto nos debe dar unas seguridades más, una alegría, una gran alegría. El segundo motivo de alegría es la promesa de Jesús. Él nos dijo, les enviaré el Espíritu Santo. Y allí, con el Espíritu Santo, se realiza ese mandamiento que realiza cuando se despide, vayan al mundo, anuncien el Evangelio, que sea el Espíritu Santo el que nos lleve, que nos lleve al mundo a llevar el Evangelio. Y el Espíritu Santo de aquel día, que Jesús prometió, y que después, nueve días después, viene en la fiesta de Pentecostés, es el Espíritu Santo que hizo posible que todos nosotros estamos hoy aquí. Una alegría grande. Jesús se fue, el primer hombre ante el Padre. Se fue con las llagas. Que ha pagado es el precio de nuestra salvación. Reza por nosotros y después nos envía el Espíritu Santo y nos promete el envío. Por esto la alegría de hoy, por esto la alegría de este día de la Ascensión. Hermanos y hermanas, en esta fiesta de la Ascensión, en que contemplamos que Cristo ha ascendido y se sienta a la derecha del Padre, pidamos a María, Reina del Cielo, que nos ayude a ser en el mundo testigos valientes del Resucitado en las situaciones concretas de la vida. Gaudel de Tare, Virgo María, Aleluia. Dios, que por la resurrección en fila tuy, Dóminos de Jesucristo, mundo un latificare dignato ses, presta a que somos, y por ellos en etricen, Virgen María, perpetua y capiamos gaudia vite, por Cristo en Dóminos nostrum. Amén. Gloria a Patria, Filho y Espíritu Santo. Siguo terra, en principio y nunca y siempre, y en século a século. Amén. Gloria a Patria, Filho y Espíritu Santo. Siguo terra, en principio y nunca y siempre, y en século a século. Amén. Gloria a Patria, Filho y Espíritu Santo. Siguo terra, en principio y nunca y siempre, y en século a século. Amén. Profesos de los padres, en fuente, en rey, en rey, en eternidad andona aedis Domine. Et lux perpetua, lucia teis. Requescan en pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Et sonunque tusque en século. AIDU instead, en nombre de nosotros, en nombre de Domini. Y fesci el cielo en tierra. Me lo dije a vos, Omnipoteus, Pater, et Filius, et Espíritus Sanctus. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sigo con mucha preocupación. Lo que está sucediendo en Tierra Santa. En estos días violentos, sobre todo entre la franja de Gaza e Israel, han prevalecido. La situación que corre el riesgo de generar en una espiral de muerte y destrucción, muchos inocentes han muerto, entre ellos están también los niños. Y esto es terrible, es inaceptable. Su muerte es signo de que no se quiere construir el futuro, sino que se quiere destruir. Además, el aumento del odio y de la violencia que está implicando a varias ciudades en Israel es una herida grave contra la hermandad y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Y será difícil que se curen estas heridas si no se abre inmediatamente el diálogo. Me pregunto, el odio y la venganza, ¿dónde llevarán? Verdaderamente pensamos construir la paz destruyendo al otro. En nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre sí, haga un llamamiento a la calma y a quien tiene responsabilidad para que cesa el rumor de las armas y se recorra el camino de la paz, incluso con la ayuda de la unidad internacional. Oremos incesantemente a fin de que israelíes y palestinos puedan encontrar el camino del diálogo y del perdón para ser pacientes constructores de paz y de justicia, abriéndose paso dopo paso a una esperanza común, a una convivencia entre hermanos. Recemos por las víctimas de modo especial por los niños. Recemos por la paz a la Virgen de la Paz. Ave María, bien de gracia, el Señor es con ti. Tú eres benedetta entre las mujeres y benedetta el fruto del tuyo seno, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. Hoy inicia la Semana Laudato Si para educarnos cada vez más a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Agradezco al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, al Movimiento Católico por el Clima, Caritas Internacionales y las numerosas organizaciones. E invito a todos a participar. Saludo a los peregrinos de diversas naciones reunidos aquí en Roma y en San Juan de Letrán, que ayer participaron en la beatificación del sacerdote María de la Cruz, fundador ECO, ahí está. fundador de los religiosos salvatorianos. Él fue un incansable anunciador del Evangelio, utilizando todos los medios que la caridad de Cristo lo inspiraba. Su celo apostólico que sirva como ejemplo y guía a quienes en la Iglesia están llamados a llevar la Palabra y el amor de Jesús en todo ambiente. Un aplauso al nuevo Beato. Está el icono acá adelante. Saludo cordialmente a todos ustedes procedentes de Roma, de Italia y de otros países. De modo especial al grupo de la Ayesi Lupetti, de la Parroquia San Gregorio Magno en Roma, al Seminario Redentoris Mater del Seminario de Florencia. A todos, les deseo un feliz domingo. También a los jóvenes de la Inmaculada. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado al Santo Padre, que habló también libremente acerca del comentario de Jesús, de la conclusión del Evangelio de Marcos, en que dice que los discípulos y también nosotros debemos estar alegres en ese momento de la despedida, porque es el primer hombre que con su carne está sentado a la derecha del Padre. Luego el Papa, al saludar, se refirió a la situación candente entre Israel y Palestina, pidiendo oración, especialmente por los niños que han perdido la vida. Naturalmente, el Papa saludó a los diversos grupos y recordó al nuevo Beato Jordán, que ayer fue beatificado en Roma, el fundador de los salvatorianos, por quienes pidió un aplauso. Y anteriormente, amigos oyentes, el Papa había rezado, había presidido la celebración de la Santa Misa por Myanmar, por la paz en Myanmar, a la que asistieron los residentes birmanos en Roma. Es todo por el momento en esta transmisión extraordinaria. También nosotros nos sumamos a los saludos del Papa. Les deseamos feliz domingo. Fin de la transmisión. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesucristus. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.